El periodista Ricardo Calderón fue víctima de un atentado criminal, es decir, iba a ser asesinado en el desarrollo de un trabajo periodístico sobre las prisiones militares de Tolemaida y sobre los privilegios y las condiciones de reclusión, las condiciones flexibles de reclusión de las que gozaban algunos militares investigados y otros sentenciados por crímenes de lesa humanía. El problema no son las medidas, le fue asignado un esquema de protección a Ricardo Calderón y nuestra idea no es tanto que se le asigne el esquema de protección como que se le retire el esquema de protección. Es decir, en este momento en el país hay 90 periodistas, 91 con él, con esquemas de protección de alguna medida y algunos de ellos, como en el caso de Ginés Bedoya, son de más de 13 años. Es decir, durante 13 años la Fiscalía no ha hecho nada para desactivar el plan criminal contra Ginés Bedoya y en los últimos ocho no ha hecho nada para desactivar el plan criminal contra Claudia Julieta Duque y así sucesivamente podemos seguir mencionando los periodistas que son sujetos del programa de protección. De lo que se trata es de que si el plan criminal contra Ricardo Calderón se desactiva, él no necesitará escolta y ese es el objetivo y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno ahora que está tan acucioso en esta investigación. Yo no diría que han mejorado porque una modificación no necesariamente se puede interpretar como una mejoría. Es decir, en Colombia ya no matan 7 periodistas por año como pasaba en los años 90. Pero hay 91 periodistas que merecen un esquema de protección porque hay 91 organizaciones o personas criminales con ganas de matar a esos periodistas. Entonces yo no sé si eso se puede considerar que es mejor o peor en una situación. Simplemente es un cambio. Por otra parte, mientras que se reduce el número de muertos, aumenta el número de amenazas, aumenta el número de periodistas golpeados muy frecuentemente por autoridades políticas y policiales en todo el país, aumenta el número de demandas contra periodistas en situaciones de acoso judicial y aumentan otro tipo de restricciones debido, yo creo, relacionado con la ignorancia de funcionarios públicos y la falta de transparencia y de normas que establezcan la transparencia en la distribución de la pauta oficial de las entidades territoriales.